Talento existe en los Estados Unidos, la cuestión es encontrarlo. Este fue el objetivo de los representantes de la selección estadounidense, quienes descubrieron a Daniel Gutiérrez, un joven de Oklahoma que ahora juega con el equipo nacional en la categoría de menores de 15 años. De acuerdo a Daniel, fue un privilegio de ser elegido. Bueno, pues primero que nada tengo que agradecerle a Dios que me ha llevado hasta acá y a mis padres para apoyarme en todo lo que ha sido este reto. Y me siento bien que he llegado tan lejos. Su recorrido con la escuadra estadounidense inicia este sábado, donde entrenará una semana en el estado de Florida. A mediados de febrero viajará primero a Arizona y después a Costa Rica, donde enfrentará otros países en la misma categoría. Según Karina Gutiérrez, madre de Daniel, la pasión del fútbol nació a temprana edad y desde entonces ella ha hecho todo lo posible para apoyar a su hijo en su carrera futbolística. Nuestra prioridad es que nuestros hijos alcancen sus sueños y a veces a nosotros nos toca sacrificarnos en todas las áreas, yo le estoy diciendo en todo. Al escuchar ese apoyo, Daniel agradece todo lo que sus padres han hecho por él. Me siento bien porque hay niños que quieren estar donde yo estoy y no tienen los padres que los apoyan. Al final le preguntamos al joven de 13 años si le gustaría representar a las barras y las estrellas o al equipo de sus padres, la selección mexicana, y su respuesta fue... A mí me gustaría jugar con México porque, no sé, me siento más mexicano que americano pero también me gustaría jugar con Estados Unidos, pero más con México.